Bien, queridos hermanos, he querido tomar un tema para compartir con ustedes hoy. El tema es la llamada, la mal llamada, repito, la mal llamada Santa Muerte. Y yo quiero mostrarles hoy con las Sagradas Escrituras, el error en que están estas personas. Primero quiero decirles aquí con claridad, que en ninguna parte de la Biblia habla de la Santa Muerte. Y que tenemos que tener la Santa Muerte. Pedirle a la Santa Muerte. Cuando una persona agarra esa imagen de la Santa Muerte y dice, yo quiero que me ayuden con tal trabajo, yo quiero que me ayuden en esto y en aquello, está haciendo un pacto directo con Satanás. Así es que se hacen los pactos con el diablo. Y mucha gente lo está haciendo. Y yo me quedo sorprendido porque parece que es algo tan normal. Me quedo tan sorprendido. Porque incluso muchos católicos lo hacen como si nada, sin ningún problema. Ni siquiera descubren que eso es un pecado. No, 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 no. Una grosería. Pero a ver, ustedes recuerdan, a ver si ustedes han leído la historia de la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un paraíso. Y dice en la Biblia que eran muy felices. Todavía la muerte no hacía nada malo. Pero llegó un día, los hizo pecar Satanás, la serpiente, ¿se acuerda? El diablo, los hizo pecar. Comieron de la fruta prohibida. Y Dios le dice que ahora morirán. Tendrán que trabajar, tendrán que sacrificarse, pero también van a morirán. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hacer que el ser humano perdiera la vida. ¿Qué fue lo que Satanás vino a traer? La muerte. La muerte desde el principio del mundo de la creación. Satanás en contra de Dios que trajo la vida, que trajo el paraíso, y que quería que el hombre fuera feliz eternamente, Satanás viene, quiere sacarlo del paraíso, quiere hacerle pecar y quiere que muera. Y de hecho, logró traer la muerte. Así lo narran las Sagradas Escrituras. Comencemos por ahí. Cuando Satanás introdujo el pecado, introdujo la muerte. Y así, como con Adán y Eva, introdujo la muerte, hoy quiere introducir la muerte en los mexicanos. Hoy quiere introducir la muerte, no solamente en los mexicanos, sino también en otras partes donde van esos mexicanos que han hecho pacto con Satanás y quieren propagar ese pacto con Satanás en todos los lugares. Pero, ¿y qué dice la Sagrada Escritura? Vamos a ver lo que dice allá en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54, en adelante. Van a ver varias citas de lo que habla la Sagrada Escritura sobre la muerte. Sobre la muerte. Y ustedes verán que la Sagrada Escritura habla sobre la muerte. A ver si dice que es Santísima Muerte, si es la Santa Muerte, si hay que amar la muerte, venerar la muerte, o adorar la muerte, o pedirle a la muerte, si tenemos que ser amigos de la muerte, o qué es lo que dice la Biblia. Ya sabemos lo que dice la gente que hace pacto con Satanás, que hay que tener la muerte, y hay que pedirle a la muerte, y hay que darle sacrificio a la muerte, darle dones, regalos a la muerte, comida para la muerte, todas las tonterías para la muerte. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero de Corintios, 15, 54, en adelante. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Se cumplirá la palabra del Padre Toro. No, la palabra de la Escritura. Así que no vengan a decir que yo le estoy hablando con la palabra mía de Dios. Estoy hablando con la palabra de Dios. Se cumplirá la palabra de la Escritura. Paren la oreja, pongan la lupa, que dicen las Escrituras. Qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. la muerte ha sido derrotada. Observan el afán que tiene Satanás de hacerle propaganda a la muerte para hacerle creer a la gente que la muerte no va a ser derrotada. Pero la Sagrada Escritura viene a decir que al final se va a decir, se va a cumplir lo que dice la Escritura. la muerte ha sido derrotada. Todos aquellos que cargan la Santa Muerte no están de parte de Dios que va a derrotar la muerte. Están de parte de aquel que te conté que está haciéndole propaganda a la muerte. Repita lo último que leo yo. Qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. Qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. Paren la oreja. Dónde está, oh muerte, tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Se da cuenta que la muerte no tiene victoria, ¿por qué la carga, tonto? ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿No te das cuenta que el diablo te está engañando? ¿No te das cuenta que la muerte perdió, está derrotada? ¿Dónde está muerte, tu victoria? En Satanás y en los que lo siguen sin darse cuenta. Otra vez. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Se lo traduce en castellano. Los que, los que aman la muerte, los que promueven la muerte, los que buscan la cultura de la muerte, los que quieren presentar a la muerte, son aquellos que son llevados por el pecado. El pecado, el pecado, lleva a proclamar la muerte y lleva a la muerte. solo aquella persona que se aparta de Dios puede proclamar la muerte, puede llevar la muerte consigo, puede pedirle a la muerte, puede llamarla santísimo muerte. Es una locura. Eso es una locura, que no es una locura, ni el cura, y si el cura, el cura, es una locura del cura. Eso no puede ser. Pero hay gente que lo está viviendo. Hermanos mexicanos, los que están aquí, los que no vinieron, los que nos siguen a través de las redes sociales, eso es satánico. Satanás quiere hacer creer que él ha ganado, ha vencido, y quiere presentar la muerte como en victoria. Y Dios pregunta, ¿dónde está la muerte? Tu victoria, ¿dónde está la muerte? Tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que lleva a la gente a la muerte. Hoy, hermanos queridos, tenemos una cultura que se llama la cultura de la muerte. Hoy, se dice, sí a la muerte, sí a la aborto, sí a la eutanasia, sí a la asesinato, cuánta gente anda matando, asesinando. Sí. Cultura de la muerte. No se dan cuenta ustedes que los jóvenes que andan actualizados, que andan en el mundo moderno, andan con la cultura de la muerte, miren en los brazos, miren en las espaldas, miren en las piernas, no le miren más nada. porque hasta en otras partes, tienen calaveras, tienen imágenes de diablo, tatuajes, que es la propagación de la cultura de la muerte. y cuantos cristianos, deseosos, anhelando, hacerse esos tatuajes, para hacer la cultura de la muerte, se extienda por todos lados. Tenemos que darle culto a Dios, no a la muerte. esto no es correcto, eso no está bien. Ahí termina, ¿verdad? Y la ley lo hacía más poderoso. Muy bien. Hay otra cita. Otra cita donde habla de la muerte. Vamos a ver cómo lo dice esa misma primera de Corintios 15, pero ahora desde el 23 en adelante. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? A ver si la muerte es santísima. Sí. A ver si la muerte es la santa muerte. Si es santa, pues tiene que estar al lado de Dios. Pues si es santa, tiene que estar con Dios. No olviden que el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es el padre de toda mentira. Escuche como dice Primera de Corintios 15, 23. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Luego llegará el fin. Escuche. Luego llegará el fin. Vamos a ver qué pasará en el fin. Ahorita usted hace lo que le venga en gana. Ahorita usted puede tener en su casa la imagen de la santa muerte. Ahorita usted puede hacer un pacto con Satanás. Hágalo. Pero luego vendrá el fin. No se le olvide que vendrá el fin. Siga. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Vendrá el fin y Cristo y Cristo pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Lista la cámara? ¿Lista la cámara? Vamos a ver en qué lugar va a parar en el fin la santa muerte con los que la adoran. Con los que le rinden culto. ¿A dónde van a parar? ¿Y qué es lo que ustedes llaman la santa muerte? Escuche. Y el último de los enemigos Otra vez. Y el último de los enemigos Enemigos. Por última vez el último de los enemigos de Dios ponga cuidado. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Amén. Esa que usted dice la santa muerte porque repite como un loro porque no ha leído las escrituras porque no cree en la palabra de Dios porque estás proclamando haciéndole propaganda a la muerte con la cultura de la muerte. El último enemigo sometido será la muerte. Repítelo. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. ¿Cómo la va a someter? ¿A dónde la va a someter? ¿Qué le espera a la santa muerte? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le espera a esa hulana muerte y a todos los que están con esa tontería de que la santa muerte? hermano querido si tú eres una de esas personas que ha sido engañado por Satanás y ha hecho un pacto con Satanás a través de la santa muerte te invito antes de que sea tarde antes de que llegue el fin y que se ha sometido todo el enemigo incluso la muerte que te arrepientas que cambies y si sabe que tu familia en México tiene esa santa muerte no debe dejar de agarrar estas citas y mandársela y decirle estás en un pecado y hay que el fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado de católico que el día de Halloween día de Satanás proclame fiesta reparta caramelo para los niños la vista de brujitos y brujitas y hay de aquellos que contaminen y profanen el templo de Dios con esas cosas satánicas mal valdría no haber nacido como dicen las escrituras pongan cuidado para donde para donde los va a mandar en el fin a donde van a parar los que le rinden culto a la muerte los satánicos con su muerte con su lana santa muerte oiganlo el mar devolvió los muertos que guardaba apocalipsis 20 13 el mar devolvió la muerte los muertos que guardaba y también la muerte también la muerte devolvió a los muertos que ella tenía la muerte al final va a decir señor aquí están los míos los que me trabajaron los que me hicieron propaganda aquí están los servidores míos la misma muerte va a devolver a esos que ella tenía en su regazo repítelo el mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras ahí viene respiren profundo y cada uno fue juzgado según sus obras viene el juicio cada uno va a ser juzgado según sus obras para en la oreja después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego otra vez después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego ¿a dónde va a ser arrojada esa que ustedes llaman la santa muerte al lago de fuego el último enemigo sometido será la muerte será mandada al lago de fuego pero no va sola va con todos los devotos con todo lo que tenía una imagen y la de eso y decía santa santísima muerte ayúdame a encontrar un trabajo santa muerte ayúdame en esto ayúdame a encontrar platica no olvide que esa es la tentación del diablo todo esto te daré si postrándote me adoras hoy vuelve a existir esa tentación y cuántas personas están adorando a satanás en la santa muerte para que le dé cosas materiales sigue repíteme sigue después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la segunda muerte que ustedes conocemos el infierno queridos hermanos no es un juego por favor aquel que tenga esa imagen de la muerte y que le haya venido rendiendo rendiendo culto a destruir esa porquería padre como lo hago simplemente ponte en oración reza en credo padre nuestro nave maría y destruya esa porquería porque nosotros no hacemos pacto con la muerte nosotros hacemos pacto con Dios porque representante de la muerte es satanás y Dios es el representante de la vida lo opuesto a la vida es la muerte lo opuesto a Dios es el diablo y no podemos nosotros estar pactando con eso ya sé que puede ser que haya un mexicano que me diga señor cura es que usted no sabe la santísima muerte tiene poder yo le pedí que me ayudara encontrar un trabajo y me ayudó yo le pedí que me ayudara en tal cosa y me ayudó yo no he dicho que no tenga poder yo he dicho que es pactar con satanás yo he dicho que al final la muerte y todo lo que le adoran van al agua de fuego al infierno el último enemigo de Dios será la muerte que satanás tiene poder si era un ángel se acuerda que era luz bella si luz bella era un ángel y ese poder lo tiene pero no tiene más poder que Dios la biblia lo muestra de una manera representativa éxodo capítulo 7 versículo 10 de una manera figurativa como el diablo si tiene poder pero también como Dios tiene más poder que el diablo ustedes lo van a observar vamos a ubicarnos mientras que el hermano lo encuentra ubicamos el pueblo de Israel está siendo esclavo en Egipto Dios manda a Moisés a liberar al pueblo Moisés va y le habla al faraón y le dice que tiene que sacar al pueblo y si no que va a ser una gran señales y el faraón no le hace caso Moisés comienza a hacer unas señales el faraón llama a los brujos los brujos hacen las mismas señales y el faraón queda confundido y el pueblo queda confundido hasta que hubo una señal donde Dios muestra su poderío escuchemos se presentaron Moisés y Aarón a faraón hicieron lo que ya ve les había ordenado y al echar el bastón delante de faraón y de sus ministros este se convirtió en serpiente esa fue la otra señal tiraron el bastón y el bastón se convirtió en serpiente poder de Dios pero oiga lo que pasó escuchen faraón entonces llamó a los sabios y brujos llamó a los brujos y escucha lo que pasó los brujos trabajan con el poder del diablo y tienen poder pongan cuidado que si tienen poder observan como la biblia presenta primero el poder de Dios un bastón lo convierte en serpiente el braón dice tráiganme a los brujos vienen los brujos y ustedes van a observar que los brujos también tienen poder como los ministros de Dios tienen poder los ministros del diablo también tienen poder obsérvenlo los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas arrojando todos ellos sus bastones también se convirtieron en serpientes se dan cuenta como Satanás engaña al pueblo Satanás también hace milagros ustedes no se dan cuenta porque la gente va a los brujos y dice es un brujo bueno padre si yo veo bueno porque mire padre yo veo pero yo no voy a hacerle ninguna maldad a nadie yo veo un brujo solamente padre porque usted sabe mire mi mamá tanto tiempo en cama tanto tiempo en cama gasté todo el dinero en los médicos no podía hacer nada me dijeron de un brujo bien bueno la llevé y listo y listo la biblia dice que sí que sí pueden hacerlo ahí está escrito dice que Dios puede hacerlo Dios puede hacer un milagro pero Satanás también puede hacer un milagro un milagro ustedes verán que las sectas hacen milagros hay pastores que hacen milagros si si lo hay claro que sí el diablo también tiene poder pero oiga lo que pasó pero el bastón de arón pero el bastón de arón que estaba representado el poder de Dios devoró a los de ellos devoró a los de ellos se lo traduce en castellano el poder de Dios es muy superior al poder de Satanás por eso dice el último enemigo destruido será la muerte el bastón de Dios devora destruye mata y asesina al poder del diablo y asesina